Ya es tiempo de contar Como tomaste un niño Y lo has hecho Oh, maldades Es tiempo de contar Como conociste a un niño Y lo hiciste Oh, maldades Real, maldades Pégame en un empate Y yo lo salvador Quince minutos Con vos No diré yo que no People decían muerto Y que quiero un caos que está Quince minutos Con vos No diré yo que no People decían que vos Le dejabas y amas No, no, no No te quiero decir No es lo que siento Solo a miliento Solo a miliento Es tiempo de contar Cómo tomaste un niño y lo has hecho Oh, madre Ya es tiempo de contar Cómo conociste un niño y lo hiciste Oh, madre Real un phantom El gámero de paz y yo no lo acordaré 15 minutos con vos Cuénteme No diré yo que no me vuelvo Mi puta sí y un muerto Y que equivocados que estamos 15 minutos con vos Oh, no diré yo que no me vuelvo Si el pico decían que vos Te dejabas llevar Pero no lo siento No lo siento So bien contigo sabes lo de noche Y caí de mi cama dos veces You can be Y mande en la cuba de un flag Llévame el paraíso de tu cama Eso es algo que nunca me has dicho Tú eres loco De loco Pero yo también soy Encuéntrame en la fuente Búscame en la fuente Búscame en la fuente Y yo no lo acordaré Quince minutos con vos Quince minutos con vos No diré yo que no vuelvo Búscame en la fuente Y yo no lo acordaré 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 Oh, 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 oh